Muchas gracias. Bueno, hola chicas, es un gusto estar aquí. Yo les vengo a hablar sobre Scrum, que es un Product Owner. ¿Para qué sirve todo esto? Así que aquí les va. Primero iniciamos con un meme. Sé que ustedes han escuchado muchas veces de que, oh sí, Loro aprende a decir cómo van y se vuelve Project Manager, Product Owner, Scrum Master, todos esos roles de administración de proyectos de software. Yo soy uno de ellos. Pero no, no es tan sencillo, no es tan fácil, es más complicado. Y hoy vamos a hacernos la vida más difícil. Espero que no. Ok, primero vamos a aprender qué es Scrum. Pero bueno, para quien nunca lo ha escuchado, aquí les va una pequeña introducción. Scrum, según el libro, es un marco de trabajo ágil para el desarrollo de software. ¿Qué es esto? ¿Qué es ágil? ¿Qué es un marco de trabajo? ¿Qué es software ágil? Bueno, aquí les voy a explicar más o menos de qué se trata de Scrum. Scrum se divide en un equipo. Un equipo que se divide en tres roles principalmente. Primero está el Dev Team, que son todos los desarrolladores, los programadores, las programadoras. Son las personas que tiran líneas de código. Que son los que aquí se la pasan acá, atrás de la computadora, detrás de pantallas negras con números de colores. Ellos son el Dev Team. Luego está el Scrum Master. El Scrum Master es quien realmente pregunta cómo van. Es quien deja las tareas, quien tiene sus dailies, quien tiene sus sprint reviews, quien hace que todo Scrum funcione. Por eso es el maestro de Scrum. Y por último está el Product Owner, que le saca el mayor provecho a lo que sea que haga. Sea que entregaron el proyecto a medias, sea que hicieron el 110%, el Product Owner es quien le saca el mayor provecho a lo que hicieron todo el equipo. Ahora, vamos a ver muy rápido cuáles son las fases de un proyecto. Ahorita vamos a ver por qué. Un proyecto se divide en cuatro fases principalmente. Hay más fases de por medio. Alguien aquí exportó un producto, me va a ver feo. Pero este es para hacerlo más sencillo. Primero está el Discovery. El Discovery es ver qué vamos a hacer. Vamos a descubrirlo, como dice la palabra. Vamos a analizarlo. Vamos a ver qué vamos a hacer. Una vez que ya definimos qué vamos a hacer, vamos a planearlo. Vamos a definir fechas, vamos a definir costos, vamos a definir qué necesitamos. Y lo planeamos. Luego viene el desarrollo, que es donde entran los programadores a tirar líneas de código. Y por último el testing, que creo que ya lo repetimos mucho en este evento. Ahora, ¿por qué el Product Owner es el dueño del producto? La traducción literal. ¿Ustedes se imaginan por qué está este nombre tan rimbombante de dueño del producto? Esto es porque tomamos decisiones. Básicamente por eso nosotros nos hacemos llamar Product Owners, dueños del producto, porque tomamos decisiones. Pero, ¿qué significa tomar una decisión? ¿Por qué decidimos a qué hora nos levantamos? ¿Qué comemos? Nosotros tomamos decisiones porque debemos de tomar todas las partes que estén relacionadas con nuestro producto. Primero está el usuario, el cliente. ¿Quién va a usar nuestro producto? ¿Quién va a usar esa cosa que desarrollaron los programadores? Es toda la interacción que va a tener nuestro usuario con nuestro producto. Lo que sea que hagan ellos, nosotros tenemos que ver que sí hagan lo que nosotros tenemos que tener. Obviamente con ayuda de los User Experience, User Interface, todas esas personas que hacen estas pruebas, pero nosotros los Product Owners lo coordinamos y tomamos decisiones. El siguiente es el negocio, o también conocido como la empresa, por si no están aquí tan familiarizados con el lenguaje. El negocio o empresa. Nosotros tenemos que ofrecerle lo mejor a la empresa, ya que ellos son los que ponen el dinero, los que los contratan para que desarrollen. Entonces nosotros necesitamos ofrecerle lo mejor a la empresa. Luego está el desarrollo. Y ahora sí, las personas que tiran líneas de código. Que lo hagan en tiempo y forma, si se puede. Ya sé que es muy complicado que la gente lo haga en tiempo y forma. Y ya sé que usualmente los Product Owners prometemos que lo tenemos en una semana, cuando en realidad lo tienen en un mes. Pero, pues hacer que salga lo mejor posible en el tiempo que tengamos con los recursos que tengamos. Y por último, otras áreas. Sí, yo soy ingeniera, pero también tengo que saber de cosas legales. Tengo que saber cosas de marketing, tengo que saber cosas de recursos humanos. Tengo que saber de muchas áreas para poder vender el producto que ustedes desarrollen de la mejor manera. Luego, la pregunta de todos los días. ¿Cómo van? ¿Por qué se pregunta tanto? ¿Por qué es un meme? ¿Por qué todo el mundo dice, ah, sí, cómo van? Y todos responden bien, ¿no? La manera correcta de responder en sus dailies son estas tres preguntas. ¿Qué hiciste ayer? ¿Qué vas a hacer hoy? Y si tienen algún estoper. Qué bueno que le están tomando foto. Aquí yo poso. Porque esto es casi casi pregunta de examen. Cuando un Scrum Master le pregunta a los desarrolladores todos los días en sus juntas de 15 minutos, esto es lo que deben de responder. ¿Qué hice hoy? ¿Qué voy a hacer hoy? ¿Cuáles son mis planes, mis tareas? Lo que voy a hacer hoy, ocho horas diarias aquí frente a la computadora. ¿Qué hice ayer? ¿Qué logré? ¿Qué sí hice? ¿Qué se logró? ¿Qué hice? Y ¿qué no logré? Se vale decir, no lo alcancé a hacer, no lo supe hacer, lo que sea. Y por último, si tengo algún estoper. Eso es muy importante. Yo, cuando estoy en el rol de Scrum Master preguntando cómo van, yo no me enojo si me dicen, no lo hice porque se enfermó mi perrito y lo tuve que llevar al veterinario, está bien, pero es necesario que me lo comuniquen para ver qué implicaciones se tiene, qué vamos a hacer y qué necesitas para que logres todo en tiempo y forma. Súper, súper importante. Así que no se sientan mal si dicen algún problema que tengan para que cualquier riesgo lo mitiguemos la test posible. Ahora sí, una vez que ya tuvieron sus dailies, que ya tuvieron sus tareas, que ya dijeron todos los problemas que tenían en la vida, ¿qué sigue después? Ahora vamos a ver la vista integral del producto, lo que ve un producto obligado. Esto es lo que sigue. Nosotros estamos aquí situados en el Scrum Team. El Scrum Team se encarga de continuar lo que sea que esté en el Backlog. El Backlog es la lista de tareas que tengo. Esto es igual, pregunta de certificación de Scrum. El Backlog nunca se acaba. Y para que este Backlog nunca se acabe, se necesita ayuda del Product Owner, pero esto lo vamos a ver. Una vez que el Scrum Team continúa con el Backlog, con las tareas que tengamos pendientes, sigue el Product Owner que afina el Release y hace pruebas finales. Ya saben, las pruebas que tanto hemos mencionado en este evento. El Product Owner afina el Release y hace las pruebas finales para los usuarios. Luego, la empresa se prepara para el lanzamiento, ¿no? Lo que sea que vaya a lanzar, una app, una página web, lo que sea que vaya a lanzar la empresa, se prepara para el lanzamiento con campañas de marketing o lo que sea que tenga que hacer. Y por último, el Product Owner refina el Backlog, que fue lo que les dije, ¿no? Hace que todo el tiempo los programadores tengan algo que hacer, porque los programadores son muy caros. Entonces, el Product Owner se encarga de que los programadores siempre tengan algo que hacer. Ahora, como contexto, yo en mi primer puesto como Product Owner lo logré a los 22 años antes de graduarme de la universidad. Ahorita yo soy Business Relationship Manager, básicamente sigo como jefa de Product Owners, tengo 24 años. Entonces, aquí les voy a dar la receta secreta que seguí para lograr ser Product Owner a los 22 o Business Relationship Manager a los 24. Primero, inglés. Aprenda inglés, súper, súper importante. Así, ahorita descarganse Duolingo y empiezan a hacer sus lecciones. Aprenda inglés lo antes posible a lo más posible. Especialízate en un área. Aquí, yo voy a ser defensora de que sean Product Owners, Break Managers, Scrum Masters, pero si quieren ser desarrolladoras, front-end, back-end, full-stack, lo que sea, ustedes pueden ser lo que ustedes quieran, pero exploren y elijan lo antes posible. Especialízate en un área lo antes posible. Yo elegí ser algo de administración de proyectos de software cuando había en segundo semestre de la carrera y así fue como logré ser P.O. a los 22. Pero, exploren y elijan y especialícense en un área lo antes posible. Dar el extra. No solo se queden con sus clases. Hagan certificaciones, tomen cursos, vean tutoriales, vean TikToks. Pero, quédense con más información. No solo se queden con sus clases. Estudien más. Especialícense. Estudien muchísimo, muchísimo más. Luego, el CVE. Presúmense, efectivamente. Aquí yo le puse CVE, pero puede ser su portafolio, su GitHub, pueden usar lo que ustedes quieran. Yo digo CVE porque es con lo que yo me presento como Product Owner, pero ustedes elijan su método que quieran. Pero, presúmense, efectivamente. No tengan miedo de presumir sus proyectos, lo que ustedes han liderado, lo que han hecho de extra, lo que sea. Ustedes presúmense. Luego, las certificaciones. Estudien y actualícense. Aquí, para ser más como de administración de proyectos de software, les recomiendo que hagan la certificación de Scrum. Eso a mí me ayuda muchísimo. Pero, pues, certifíquense en el área que ustedes quieran. Y, por último, valora tu trabajo. Hablen de sueldos, sin miedo, sin tabús. Y, este, porque yo, por ejemplo, en uno de mis primeros trabajos, me pagaban súper poquito porque yo no sabía cómo estar en el mercado laboral. Por suerte, ahorita ya hay más información en internet, pero igual, no tengan miedo de platicar de sus sueldos con sus compañeritos, porque también ahí me di cuenta que me estaban discriminando en una empresa que trabajé antes. Pero, hablen de sueldos sin tener miedo, hablen de puestos, hablen de todo eso y valoren su trabajo y su conocimiento. No se vendan por cualquier sueldo que encuentren. Ahora, ¿qué aprendimos hoy? Hoy aprendimos todo esto. Aprendimos una introducción súper rápida de que es Scrum. Ya sé que antes hubo una plática de Scrum solamente, entonces, pues, solo vimos un repaso rápido. El producto, ¿por qué los Product Owners somos dueños del producto? Ay, ahí está. ¿Qué significa esa pregunta de cómo van? ¿Por qué es importante? ¿Por qué hay tantas? ¿Qué es lo que se debe responder correctamente cuando les preguntan cómo van? Después del cómo van, ¿cuál es la vista integral del producto? ¿No? ¿Por qué? ¿Qué pasa después? ¿Qué pasa antes? ¿Por qué es todo un ciclo? Y por último, tips and tricks de la vida, la receta mágica para ganar en la vida. Ahí les paso unos tips. Y creo que eso sería todo. Aquí está un QR con todas mis redes sociales. Síganme, como Jessica Ascona. Creo contenido sobre Product Management.